Caso cerrado Bueno, aquí estamos de regreso, listos para el próximo caso de hoy que vamos a recibir con esta cita del escritor francés Frédéric Bastiat. Dice, el uso de la fuerza solo es legítimo cuando se trata de legítima defensa. Pero qué cosa es legítima, ahí está el tema. Veamos de qué se trata el próximo caso. Señor director, que pasen los litigantes. Solo me está defendiendo para evitar los golpes de esta mujer, porque si le doy un solo golpe, la mato. Él sabía perfectamente que yo tenía problemas eléctricos y a propósito utilizó esa arma para matarme. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Edinson. Edinson, ¿tú te llamas? Edinson, sí. Edinson. No hay una N aquí de más. Bueno, estás demandando a Gloria, que tengo entendido de tu esposa. Sí, doctora. Correcto. Explícame por qué la demandas y qué exiges para resolver este caso. Bueno, doctora, yo la demando a ella. Primeramente, exijo el divorcio y la demando por 10 mil dólares porque he sido víctima de violencia doméstica y casi voy a la cárcel por ella, doctora. Y aparte, necesito ese dinero para poder arreglar mi situación migratoria aquí en este país. A ver. Primeramente, yo hace dos años, tenemos una relación de dos años, y hace dos años yo estaba aquí trabajando. Entonces, estaba trabajando acá en una estación de servicio, y yo, bueno, usted sabe que en una estación de servicio siempre viene gente, yo era el handyman ahí, hacía de todo. Y bueno, ella comenzó a concurrir local, ella venía local, y bueno, hicimos una amistad. Comenzamos a hacer una amistad. Entonces, ella me dijo, un día para salir. Entonces, me pareció una chica agradable que tenía clase. Y dije, bueno, voy a salir con ella. Y salimos un tiempo, como dos semanas, tres semanas, y más o menos a la tercera semana, ella me presentaba como su novio a sus amistades. Y bueno, yo le planteo, le digo, tenemos una relación. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Vámonos a Boston. Vámonos a Boston, vámonos a Massachusetts. Y ahí comenzamos nuestra relación, nos casamos y todo eso. Pero las cosas fueron cambiando, doctora, con ella. Es una mujer demasiado celosa, demasiado compulsiva. No me dejaba hacer nada. Es decir, no me dejaba salir a cartos, me preguntaba dónde ibas. Y ni siquiera quería que consiga trabajo. Porque decía, no, que no tienes esto, que no tienes lo otro. Entonces, yo... Que no tenía documentos. Claro. O sea, tú estabas indocumentado. Sí, doctora. O sea, que cuando ustedes hablan de casarse, me imaginó que parte de lo que hablaron... Supongo que ella es residente o ciudadana. Sí, doctora. Entonces, se habló de ese tema. Entonces, yo dije, bueno, igual nos queríamos. Entonces, dije, bueno, acá puede iniciarse una nueva vida para mí y puede cambiar mi vida y mi situación aquí. Entonces, yo estuve con ella y bueno, todo. Pero su carácter era demasiado, o es demasiado violenta, doctora. Entonces, yo un día, estaba cansado de estar en la casa. Me salgo un día a buscar trabajo porque yo soy hombre. Yo no puedo estar ahí limpiando, arreglando todo el tiempo. Y me salí un día sin su consentimiento porque no tengo por qué pedirle permiso. Me salí y me fui. Y cuando regreso, doctora, ella estaba ahí tomando un café, no lo sé. Y yo le explico de buena manera. Le digo, mira, me iba a buscar. No, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué saliste? Y me tiró el café en mis partes, doctora. Claro que te lo tuve que tirar. ¿Qué quieres que hiciera si no querías enseñarme tus partes? Doctora. ¿Yo qué tengo que enseñarme? Esa p*** son mías, doctora. Esa p*** son mías. Señora, usted está hablando como una persona desquiciada. Disculpe, señora. Ahora de pronto estoy aquí diciendo, uy, creo que tengo una demandada que tiene problemas de salud mental. Usted verá, doctora. No, es que no. Es que lo que acabas de hacer es absurdo. Decide a este hombre que no te quería enseñar sus partes. Este es tu marido. Claro que es mi marido. No, no he terminado. No, continúa, por favor. Entonces, luego de ese hecho, yo, digamos, dije, ¿qué le pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa con esta mujer? Yo tengo que ver la manera de cómo zafármela. Seguro moviendo problemas, seguro moviendo discusiones. Yo le decía a ella, ¿cuándo vamos a presentar los papeles? Le digo yo, porque yo no puedo estar en esta situación. Yo no puedo estar así. Claro, un periodista de trabajo, yo no puedo estar así. Y ella siempre me lo aplazaba. No, que mi amor, que ya la próxima semana, no, que no tengo tiempo para el trabajo. Entonces, bueno, siguieron moviendo las discusiones por el tema de los celos. Que dame tu celular, que quién te está llamando, que esto, lo otro. Hasta que un día hubo una pelea, llegó la policía a la casa. Yo estaba sangrando y ella, bueno, yo no sabía mucho inglés. Ella comenzó a hablar con los policías y yo, siendo el agredido, terminé en la cárcel ese día, durmiendo esa noche en la cárcel. Y yo dije, no. En ese momento, doctora, me fui de la casa, a la casa de un amigo. Me fui, porque yo no quiero saber nada de ella. No la amo, no la quiero, no quiero nada con ella. Y me fui donde mi amigo. Y mi amigo, bueno, estuvimos ahí. Y un día, doctora, se aparece. De la nada, se aparece en el estacionamiento. No sé cómo me siguió, me persiguió, no lo sé. Y comienza de nuevo con esa actitud a comenzar a ofenderme, a pegarme. Sacó un perchero de su carro. Claro que no, que tú estás con otra. Y comenzó a darle. Y yo llamé a la policía, doctora. Llamé a la policía para pedir restricción, porque yo ya no la quiero ver ni a nadie. No, hiciste lo correcto. Eso es lo que se hace. Se llama a la policía. Bueno, llamé a la policía, doctora. Entonces, pusieron una restricción de seis meses. Yo dije, me la libré. Y bueno, planteé organizar mi vida. Dije, le voy a pedir el divorcio. ¿Ok? Y seguí avanzando. Y faltando una semana para la restricción. Para que se venciera la orden de alejamiento que le pusieron a ella. Claro. En contra, o sea, a ella para que no se acercara a ti. Claro, para que no se acercara. Ella seguía mandando mensajes. Ella seguía molestando. Ella seguía hostigando. Que debiste haber llamado a la policía en todas las ocasiones. Yo no le hacía caso. Porque dije, bueno, se le va a pasar. Maybe ya las cosas van a cambiar. Pero seguía. Se aparece ese día, doctora. Para eso, yo ya sabía que ella tenía arma en la casa. Y ya sabía que a ella le gustaban las armas y tenía un arma en la casa. Entonces, mi amigo me dice, hey, Inson, cómprate un tester. De repente lo puedes utilizar. Un arma electrónica. Un arma electrónica. Lo puedes utilizar. Maybe pueda pasar algo. Se aparece de la loca y comienza a ofenderte. Y con eso te defiendes. Porque, doctora, con un puñete o con algo, yo le puedo hacer daño. Y es peor para mí. Casi me mata, doctora. Casi me mata. Entonces, ese día se apareció. Ese día se apareció, doctora. Comenzó a agredirme nuevamente. Y comenzó a decirme, te voy a matar. Te voy a matar si tú no vuelves conmigo. Y hizo un ademán. ¿Hicieron que sí? Metió su mano a la cartera. Y yo, doctora, en defensa propia, porque eso es lo que yo alego, en defensa propia, yo saqué el tester y lo aprisioné para que ella se calmara. Porque peor hubiera sido meterle un puñete y la mataba. ¿Y dónde estaban en ese momento? Estábamos en el ascensor, doctora. Estábamos en el ascensor. Y ella agarró, puso las manos. O sea, ella se te metió dentro de un ascensor donde tú estabas solo. Yo estaba solo, viniendo de mi trabajo, doctora. Ok. Y todavía la orden de alejamiento estaba vigente. Sí, pero ella no lo quiso entender. Entonces, para mi mala suerte, se hizo un escándalo, ¿no? Y ella estaba tirada en el suelo temblando. Y abrió el ascensor. Entraron algunas personas, llamaron a la policía. Y la policía, doctora, me sale arrestando a mí porque dice que era ilegal tener el tester. En Massachusetts, es ilegal. Entonces, me salen arrestando a mí, doctora. Y ya tengo un año, un año de procuratoria. Tengo que arreglar mi situación migratoria. Estoy con problemas con la policía por esta mujer. Por su acoso y por su locura contra mí. Eso es lo que yo vengo a explicar el día de hoy, doctora. O sea, que la misma policía que te procesó, ¿no consideraron que ella estaba violando una orden de alejamiento que estaba vigente y estaba emitida por las cortes de Massachusetts? ¿Nunca consideraron que estabas en un elevador donde no te podías escapar a otro sitio? ¿De que ella te estaba confrontando? Yo alegué en defensa propia, doctora, que todo lo que yo hice fue en defensa propia, pero ellos dicen que esa arma... Me quería matar, doctora, me quería matar. Que ese aparato electrónico no es legal en ese estado. O sea, que si hubieras tenido un arma de fuego y le disparas, entonces hubieras estado protegido. Sí, pero ahorita... Porque es algo específico, me estás hablando de Massachusetts. Ok, sí. Las leyes son diferentes de aquí. ¿Qué tienes ahí sobre tu... en tu mano ahí? Bueno, esto es una evidencia de los golpes que ella... Déjame ver. Ok. Puedes volver a tu cuerpo. Ok, estos son... Ah, bueno, ahí la estamos viendo ahí. Golpes que ella te había dado en el pasado, ¿no? Right. Ok. Ya te hubieras resuelto tu problema de inmigración y todo. Si no estuvieras tonteando. Y si la gente se informara un poco más y hubiera más casos cerrados. Esto lo hemos explicado millones y millones y millones de veces. Pero no, la gente se toma la ley en sus propias manos. Es así. ¿Cómo respondes? Buenas tardes, doctora. Yo vengo a contrademandar a mi esposo por 30 mil dólares. Porque ahora mismo yo tengo problemas médicos cardíacos. Porque tengo arritmia, tengo problemas de arritmia y tengo que cambiarme un marcapaso que yo tengo. Por culpa de él. Por culpa de la agresión. Ok. Perfecto. 30 mil dólares de contrademanda. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta terminas de explicarme tu defensa. ¿Ustedes tienen testigos? Sí, yo tengo testigos, doctora. Perfecto. Regresamos con más después de este corto receso. Y lo primero que me dice es que me aleje que él tiene un taser. Le doy una galleta y le digo, primero te mato yo. Pero ya yo tenía miedo. Oiga esto. Yo estoy en el elevador. Ya me estoy en el elevador. Caso cerrado. Caso cerrado. Edison demanda a su esposa Gloria. Le exige el divorcio, la suma de 10 mil dólares por daños sufridos a manos de la violencia doméstica de ella. Y además, no, eso es todo lo que pide. Ahora, usted me dice que quiere 30 mil dólares de contrademanda porque usted... ¿Qué le pasó? Doctora, yo tengo un marcapaso. Este animal por poco me mata. Yo no sabía eso. Sí, ahora no lo sabía. Sí, él sabía que tenía problemas del corazón. Él lo hizo a propósito, doctora. Porque yo tengo... Es muy diferente saber problemas del corazón a saber que tienes un marcapaso. Son dos cosas diferentes. Bueno, pues él sabía que yo tenía problemas del corazón. No sabía que tenía problemas del corazón. Pero yo ahora, por culpa del taser ese, que por poco me mata, porque yo creo que esa fue la intención de este hombre, doctora. Porque si él es otro, él me hubiera podido dar un empujón, me hubiera dado un cachetazo o me hubiera dado cualquier otra cosa. No, o sea, que tú estabas, tú preveías que era lo que él tenía que hacer. Doctora. Tú en ningún momento pensaste, yo tengo una orden de alejamiento, yo no me tengo que acercar a este tipo, yo tengo que respetar esta orden. ¿Por qué tú fuiste para allá? Deje que le explique, doctora. Dale, porque eso es lo importante. Yo sé, yo sé que me faltaban como cuatro días ya para que esa orden se expirara. La orden de... Yo lo amo, doctora, yo lo amo. Pero tengo también el problema de que una amiga mía me había dado una cadena para que yo se la guardara y a él le había gustado la cadena. Ella me la regaló a mí, doctora. Mentiras, eso es mentira, doctora. Él no está diciendo la realidad. Voy a buscar con la excusa de la cadena, porque ella quería la cadena, voy a buscarlo porque yo sé dónde se encuentra. Voy a buscarlo y cuando está abriendo, cuando yo veo, voy a entrar por el elevador, ya él estaba allí. Tan pronto me ve mi cara, parece que vio al diablo y se ha echado para atrás. Y yo quería hablar con él, doctora, déjame hablar, que ya te hablaste. Por eso ni la miro, doctora. Es un idiota. Este hombre lo hice yo, doctora. Este hombre yo lo hice de arriba abajo y mira cómo me paga ahora. Yo soy mayor que él, doctora. Yo soy 20 años mayor que él. Pero eso, yo lo amo, yo lo amo. Y déjame decirle una cosa, doctora. Tú tienes un cable tan suelto. Doctora, yo estaba muy bien, yo estaba muy bien, doctora. Y te lo tengo que decir con una sonrisa, porque como yo no soy psicóloga, no te lo puedo decir de otra manera. Pero tú tienes un cable y una tuerca, las dos sueltas. Él me puso así, doctora. Pero tú no fue que le hiciste a él. Pero dije que me lo explique, doctora. Y él es el que te vuelve loca a ti. Cuando llego al elevador, ya él se echa para atrás. Y lo primero que me dice es que me aleje que él tiene un taser. Yo le digo así, ¿me quieren matar? Primero te mato yo. Le doy la galleta y le digo, primero te mato yo. Pero ya yo tenía miedo, doctora. Yo estoy en el elevador. Ya yo estoy en el elevador. Déjame hablar. Ya yo estoy en el elevador sola con él. Entonces, ya yo sola que voy a llamar a la policía soy yo. Y cuando voy a sacar de mi bolso, voy a sacar mi celular, ahí él me tira con el taser, doctora. Y yo te hubiera tirado con todo lo que tuviera arriba. Con el maletín, con las llaves, yo te tiro con lo que sea. No tenía arma, doctora. Porque una persona como tú, con esa violencia, esa propensidad a la agresividad, yo te hubiera tirado con cualquier cosa. Bueno, doctora, la cosa fue que terminé en un hospital. Y ahora por culpa de eso yo tengo problemas cardíacos. ¿A ti no te restaron por violar la orden de alejamiento? Esa orden, no. Bueno, yo estuve presa un tiempo. Ah, ok. Y tuvieron que pagar, yo tuve que pagar mil dólares por eso. Pero ya estoy fuera. Él cayó y yo callé. Doctora, yo lo amo. Yo no lo amo. Él ni me ama, él ni me mira, ni me mira, doctora. Yo no sé por qué no me mira. Él me tiene que mirar. A mí ni me interesa lo que ustedes me dicen de los sentimientos entre ustedes. Yo no he dicho nada. Yo estoy oyendo los hechos aquí porque aquí no puede haber sentimientos sinceros de nada. Aquí lo que hay es una disfunción absoluta. Testigo, pasemos al testigo del demandante, por favor. Esto es una disfunción absoluta. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Emily. ¿Y tú quién eres, Emily? Soy la hija de Gloria. Pero tú estás aquí de testigo de... De Edison. Ok. ¿Qué ha venido a declarar? Ha venido a declarar que esta mujer está de lo más loca. En toda mi vida, ella era abusadora. Y este hombre está viviendo un infierno. El mismo infierno que ella me ha pasado en toda mi vida. Me ha abusado a mí cuando no le estaba pegando a mí, pegando a mi papá. Así que yo quedé cinco años presa al resultado de mi mamá. ¿Tú estuviste presa cinco años? Cinco años. ¿Por qué? Porque estuve embarazada. Y mi marido andó pateando calle. Yo consulté a mi mamá y mi mamá me dijo a mí que te hace arrespetar. Así que pégale, que sale sangre. Así que le pegué a él y me asustó a mí. Entonces agarré el cuchillo y pim, pam, así mismo fue. Y estuve... Presa. Presa. Me quedé presa. Resultado de mi mamá. Yo no fui la que di la apuñalada. Yo no fui la que di la apuñalada. Que era violenta. Allá ella. Allá ella con su marido. Me dejó a mí. Así que él se tenía que defender. Se tenía que defender de una mujer que está bien agresiva. Me imagino que el contacto con tu mamá es poquito, ¿no? Tú no tienes... Muy poquito. Yo nunca, casi nunca estoy en contacto con mi mamá. Porque de la violencia no lo puedo hacer. Bueno, gracias por tu testimonio. Gracias. Realmente iluminante. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos al testigo de la demandada, nuestros expertos. Y hablamos de esta interesante situación que existe en las leyes de Massachusetts. No es en todos los estados americanos. En algunos estados específicamente en Massachusetts. No se vayan. Regresamos enseguida. Ella estaba muy bien a raíz de que ella ya ha recibido un tratamiento psicológico. Estaba muy bien. Cuando llega este hombre... Aquí el único tema interesante es el del Taser. Olvídese todos los demás. Caso cerrado. Caso cerrado. Continuamos con el caso de Edison, quien está pidiéndole el divorcio a su esposa Gloria. Más la suma de 10 mil dólares por daños y perjuicios en base a la violencia doméstica que sufre a manos de esta mujer. Ella quiere contrademandarlo por 30 mil dólares por lo del marcapallo. Les estoy diciendo desde ahora que no se los voy a dar. Porque simplemente él no sabía que ella tenía un marcapaso. Y número dos, él se estaba defendiendo de las acciones de ella. Y había hasta una orden de alejamiento. Exacto. Yo tengo toda razón. Me quería matar, doctora. Él me quería matar. ¿Qué te quería matar? Si la que lo estaba buscando eras tú. Él me quería matar. Porque él sabe que yo tengo propiedades a nombre de él. Ay, por favor. No quiero nada de ella. Te hubiera matado ya hacía rato. No seas tonta. Pasemos al testigo de la señora esta que no está bien. Un cable suelto, por Dios. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Mi nombre es Alejandra. Ok. Y vengo a apoyar a mi comadre, a mi comadre Gloria. Yo soy amiga de mi comadre desde hace muchos años. He visto realmente si ha sido una mujer que ha sido abusada por otros hombres. Mira lo que yo quiero que me cuentes. Si tú sabes algo de ellos dos, has estado presente en algún evento donde han estado ellos dos, algo de ellos dos. No me vengas a hablar de ella. No me interesa. Realmente sí. O sea, yo he visto como este hombre la ha tratado mal a mi comadre. Ella estaba muy bien a raíz de que ella ya ha recibido un tratamiento psicológico. Estaba muy bien. Cuando llega este hombre, viene a alterarle los nervios. Pásame los espectros. Aquí el único tema interesante es el del Taser. Olvídese todos los demás. Ok, buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Vamos primero a hablar del Taser. ¿Usted tiene un Taser? Sí, doctora. Mayor Fuente. ¿Puedes saberlo? Sí, por favor. Lo único que vamos a hablar es, ¿qué cosa es un Taser? Tengo un Taser. A ver. Este Taser es uno que usa los departamentos de policía, como el de nosotros. Ok. Dispara, usa una cartuchera delante. El cartucho de delante, que no lo tengo aquí, dispara dos cables que están conectados con dos dardos. Ok. Esos dardos penetran a la persona. Ajá. En un hombre alto, que en una mujer pequeña, que en cualquiera. O hay pistolas de diferentes cargas para diferentes tipos de personas. No, la misma se puede usar para hombre, para mujer. Para todo el mundo. Exacto. Ok, perfecto. Pero la intención de esto no es matar. No, eso es considerado less lethal. Ok, perfecto. ¿En el estado de la Florida esto se considera un arma de fuego? No. Tampoco se considera un arma de fuego. No, no, no es un arma de fuego. En el estado de la Florida es legal portar el arma Taser, la pistola Taser, para la defensa propia. Pero no está protegida bajo la segunda enmienda como un arma de fuego. Eh, sí, o sea, no un arma de fuego, pero sí está protegido bajo la segunda enmienda. Ese es el secreto, porque ese es el secreto del caso este de Massachusetts. Correcto, correcto. Que bueno, al final es una tontería, porque ya la Corte Suprema dijo que eso era una tontería. Es correcto. Doctora, ¿la violencia es algo que se aprende? En otras palabras, aquí veo el ejemplo de la hija, que me cuenta la historia de que el marido la estaba, y la mamá le dijo que le diera hasta que le sacara sangre. Sí, la violencia se aprende. Hay casos de niños que nacen con un temperamento bien fuerte, pero normalmente a través del contacto con el ambiente, ese temperamento se puede moldear para que no sea violento. Entonces, consideramos, y los estudios indican que si la violencia sí se aprende, y es con el contacto de un ambiente violento y hostil. Decisión de Cass, te concedo el divorcio porque el matrimonio está irremediablemente roto, te concedo la suma de 10 mil dólares porque considero realmente que los daños y perjuicios fueron todos causados por esta señora, su carácter, su falta de control, su violación de la orden de violencia doméstica, etcétera, etcétera, etcétera. Pagadero en 30 días. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.